Bueno, ya vamos a dar inicio a la prepa. Buenas tardes, mi nombre es Grecia Irmé, preparadora de la cátedra de histología y embriología y en conjunto con mi compañera Daniela Vieira, les vamos a explicar lo que es el tejido conjuntivo propiamente dicho y vamos a dar inicio a lo que son los tejidos especializados empezando por el tejido adiposo. Entonces, bueno, como una breve introducción, es importante recordar que el tejido conjuntivo corresponde a uno de los cuatro tejidos fundamentales presentes en el organismo, que a diferencia del tejido epitelial, el cual vieron el día miércoles con los otros preparadores, donde las células se encontraban sumamente unidas, constituyendo bien sea membranas epiteliales de revestimiento o las glándulas, en este caso las células del tejido conjuntivo se van a encontrar sumamente separadas entre sí, por lo que se denomina la sustancia intercelular o también matriz extracelular. Ahora bien, este tejido conjuntivo se puede especializar para cumplir ciertas funciones en relación con los requerimientos o las necesidades fisiológicas. Entonces, según la disposición, la morfología y las características que tengan las células y dicha sustancia intercelular, vamos a tener una clasificación que se deben aprender, la cual es la siguiente. En primer lugar, tenemos el tejido conjuntivo embrionario, representado por el tejido mesenquimático, luego vendría el tejido conjuntivo del adulto o propiamente dicho, que es el objetivo de esta clase, con sus variedades de tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso, y finalmente el tejido conjuntivo con las propiedades especiales, específicamente teniendo al tejido adiposo, que igualmente será explicado hoy, los tejidos esqueléticos, cartilaguinoso y óseo, y el tejido sanguíneo. Entonces, antes de empezar con la clasificación como tal, es importante entender lo que es el tejido conjuntivo propiamente dicho. Entonces, no solamente para este tejido, sino para todos en general, es importante que tomen en cuenta el análisis de la embriología, la morfología y la función. Me voy a parar aquí porque creo que hay gente entrando. No, ya entraron. Ok. Prosigo. Entonces, con respecto al tejido conjuntivo, la principal célula de este tejido es el fibroblasto. El fibroblasto, a su vez, deriva de las células mesenquimáticas indiferenciadas. Por lo tanto, decimos que el origen del tejido conjuntivo son las células mesenquimáticas indiferenciadas. La morfología, con el estudio de las células y de la matriz, que a continuación se los voy a explicar mucho mejor. Y finalmente, la función, que son mecánicas, nutritivas y de defensa. No obstante, es importante recalcar que estas funciones van a estar desarrolladas en mayor o menor proporción según el tipo de tejido conjuntivo en el que nos encontremos. De esta manera, vamos a tener, por ejemplo, que en el tejido adiposo la función nutritiva está mucho más desarrollada porque, como sabemos, el principal objetivo de este tejido es almacenar las gotas lipídicas y actuar como un reservorio energético. Por el contrario, en el tejido conjuntivo denso, específicamente a nivel de los tendones, es decir, las articulaciones, podemos deducir que, por lógica, va a ser más resistente a las tracciones, porque si no, sufriríamos lesiones de manera continua, de manera tal que la función mecánica va a ser la que se encuentre muchísimo más desarrollada en este tipo de tejido. Y finalmente, otro ejemplo, es el tejido conjuntivo laxo, que como ya saben, se encuentra presente a nivel del corión subyacente en las membranas epiteliales, que no solamente le otorga irrigación a ese tejido, sino que además va a desarrollar en mayor proporción la función de defensa, porque es a este nivel donde se va a desarrollar la respuesta inflamatoria. Entonces, ahora sí, siguiendo con lo que sería la morfología del tejido conjuntivo propiamente dicho, vamos a tener al estudio de las células, las cuales se pueden clasificar en las fijas o residentes y las libres o foráneas. Las fijas o residentes, como su nombre lo indica, son aquellas que están siempre presentes en este tejido. No obstante, éstas varían de acuerdo a su origen. Tenemos a las autóctonas, que son aquellas que, si bien permanecen en este tejido, no se originaron, perdón, se originaron acá, como es en el caso de las células mesenquimáticas indiferenciadas, los fibroblastos, los miofibroblastos y los adipositos. Entonces, repito, porque al inicio cometí un error, las células fijas autóctonas son aquellas que se originaron acá y permanecen siempre en este tejido. Por el contrario, las células fijas no autóctonas son aquellas que se originaron fuera de este tejido, pero que una vez que llegan, éstas se van a quedar acá de manera permanente. Estas son las que a mí me gusta denominar como las dos M o las dos de defensa. ¿Por qué las dos M? Porque corresponden a los macrófagos y los mastocitos. Y de defensa, porque ambas, tantos macrófagos como los mastocitos, van a desarrollar en general la función de defensa. Entonces, si ustedes se acuerdan que las células fijas no autóctonas son los macrófagos y los mastocitos, entonces, por descarte, ya van a saber que todas las demás pertenecen a la clasificación de las fijas o residentes y autóctonas. Finalmente, tenemos a las células libres o poráneas, que son aquellas que se originaron en otro tejido, invaden temporalmente al tejido conjuntivo y usualmente están relacionadas con los mecanismos de defensa, para tratar de eliminar a cualquier microorganismo que sea potencialmente patógeno. Por otro lado, tenemos entonces la sustancia intercelular, que ésta está representada por un componente amorfo y fibrilado. En conjunto, ambos componentes constituyen una red estructural que rodea y sostiene a las células. Véanlo como que la sustancia intercelular es ese pegamento que le permite a las células estar donde ellas deben estar. Entonces, el componente amorfo es un gel hidratado que se encuentra entre las células y las fibras, permitiendo específicamente la difusión de nutrientes y también sustancias de desecho, mientras que por el contrario, el componente fibrilar estaría representado por las fibras colágenas, reticulares y elásticas. Entonces, ahora seguimos con lo que serían las células fijas o residentes de tipo autóctonas, comenzando por las células mesenquimáticas indiferenciadas, que se originan a nivel del mesodermo. Estas se van a observar con un núcleo ovoideo y central, una cromatina que es laxa, un citoplasma que es vasófilo y que emite ciertas prolongaciones. La principal función de esta célula es actuar como una célula de capacidad evolutiva que permite dar origen a otros tipos de células, tales como los propios fibroblastos, los adipocitos, osteoblastos, condroblastos, entre otras células. También se han visto algunos casos donde estas células persisten en los adultos y pueden dar origen a otros tipos de células, si así lo necesita el organismo. Pasando ahora con los fibroblastos, estas son unas células que se originan de las células mesenquimáticas indiferenciadas y constituyen la unidad estructural y de origen de este tejido. ¿Por qué la unidad estructural y de origen? Porque son la principal célula del tejido y que se va a encargar de la síntesis de la sustancia intercelular y además del tejido conjuntivo embrionario. En la microscopía de luz se observa un núcleo ovoide, una cromatina densa y bastante distribuida que se puede evidenciar incluso en microscopía de luz, el citoplasma sumamente vasófilo y con algunas prolongaciones. Sin embargo, en esta célula vamos a observar algo particular y es que cuando esta cesa la síntesis, entonces se va a pasar a denominar fibroblasto adulto, fibroblasto inactivo o como mejor lo denomina la cátedra, fibrocito. La diferencia de este fibrocito con el fibroblasto es que tiene el citoplasma eosinófilo. Entonces, en resumen, el fibroblasto tiene un citoplasma morado o vasófilo y el fibrocito un citoplasma rosado o eosinófilo. Siguiendo ahora con las células adiposas, de nuevo se originan a partir de las células mesenquimáticas indiferenciadas, se van a observar en microscopía de luz con un núcleo aplanado y desplazado a la periferia, ya que su citoplasma está cargado con una gran gota lipídica que no se puede observar con las tensiones de hematoxilina y osina porque se pierde en el proceso de inclusión a la parafina. Por lo tanto, se observa ópticamente vacío todo su citoplasma y va a ser necesario, si queremos observar esa gran gota lipídica, tensiones especiales como Sudam-4. Y bueno, su función es de almacenamiento y liberación de los lípidos para actuar como un reservorio energético. Es importante aclarar que esta descripción que yo les estoy dando de las células adiposas es propia del tejido adiposo blanco presente en el adulto, pero ya más adelante mi compañera Daniela les va a explicar mejor cuáles son las diferentes características en microscopía de luz y de función en el caso del tejido adiposo presente en el niño, que es totalmente diferente al que les acabo de explicar. Seguimos entonces y ya para finalizar las células fijas y autóctonas con los mios fibroblastos, que derivan de las células mesenquimáticas indiferenciadas, se caracterizan por tener un núcleo sumamente fusiforme y un citoplasma edosinófilo. Estas células van a participar en la cicatrización de heridas. Cuando ustedes observen en los libros el esquema de cómo participan las células en la cicatrización, es sumamente interesante ver cómo los mios fibroblastos, si bien no tienen tanta participación a corto plazo, es decir, a los minutos, a las horas o incluso a los meses, sí van a tener una participación importante, sobre todo al pasar de los dos años. Son el grupo de células que más abunda a nivel de las heridas. Seguimos entonces ahora con las células fijas, pero no autóctonas, es decir, que se originaron fuera de este tejido conjuntivo, pero llegaron para quedarse. Los macrófagos se originan de los monocitos de la sangre, se van a observar en microscopía de luz, específicamente por la forma de su núcleo, que es en forma de escotadura o similar a un riñón. Sin embargo, son sumamente difíciles de identificar, a menos que a nivel del citoplasma se pueda observar el material fagocitado. Entonces, es por eso que a nivel del citoplasma se pueden ver los fagosomas. De lo contrario, es muy difícil que se puedan observar con tensiones de mapexilina y osina. La función, entonces, es participar en los mecanismos de defensa en la respuesta inmunológica, específicamente en la fagocitosis de los microorganismos. Y finalmente, con los mastocitos, estos se originan a partir de la médula ósea, luego cuando llegan al tejido conjuntivo y no antes, es que a nivel del citoplasma se van a observar abundantes gránulos vasófilos. Los gránulos, esta célula los va a obtener es cuando llegue al tejido conjuntivo. Entonces, en microscopía de luz, además de ese citoplasma con abundantes gránulos vasófilos, se observa también un núcleo esférico y son difíciles de identificar igualmente, así como los macrófagos, porque se pierden en la fijación del tejido. Y su función es participar en las reacciones de hipersensibilidad inmediata, alergia y anafilaxe. Entiéndase por anafilaxe como esas reacciones alérgicas que, si no se tratan a tiempo, pueden ser de emergencia o incluso mortales para el individuo. Sigo, entonces, explicando la morfología del tejido conjuntivo propiamente dicho, pasando entonces ahora con lo que sería la sustancia intercelular, con sus componentes amorfo y fibrilar. Por un lado, la sustancia amorfa corresponde a un gel hidratado que se encuentra ubicado entre las células y las fibras y se caracteriza por ser incoloro, transparente y homogéneo. Y es precisamente por estas características que no es visible en tensiones con hematoxilina y osina. Se pierde en la deshidratación del tejido. Entonces, se puede observar en los preparados rutinarios que tenemos en la cátedra como pequeños espacios en blanco ubicados entre las células. Estos van a estar constituidos por los glucosaminoblicanos, proteoblicanos y glicoproteínas de adhesión. Y se encargan del transporte de las sustancias nutritivas y de desecho, otorgan cierta elasticidad al tejido y van a formar dominios de defensa, como una especie de barrera. Por otro lado, el componente fibrilar sí es visible con tensiones de hematoxilina y osina, según la fibra, porque ya a continuación les voy a explicar a mayor profundidad cada uno de los componentes de estas sustancias. Entonces, dependiendo de la fibra en la que nos encontremos, se pueden o no ver con tensiones de hematoxilina y osina. Y las mismas se van a encargar de otorgar resistencia, flexibilidad y elasticidad. No obstante, cada una de estas funciones está en relación con ciertas fibras. Es decir, las fibras colágenas son las que otorgan resistencia, las fibras reticulares otorgan flexibilidad y las fibras elásticas, como el mismo nombre lo indica, le otorgan elasticidad. Lo que se tienen que acordar es que las fibras colágenas son las que resisten y lo podemos deducir igualmente porque el colágeno abunda sumamente a nivel de los ligamentos y de los tendones. Entonces, tiene sentido que el organismo en una estructura tan importante como a nivel articular presente mucho colágeno y sea resistente para evitar las lesiones. Entonces, si se acuerdan que las colágenas son las que otorgan la resistencia, ya por deducción sacan las otras dos. Con respecto a los componentes de la sustancia intercelular amorfa, vamos a tener que los glucosaminoglicanos tienen la capacidad de unir grandes cantidades de agua. A ustedes lo que les importa estudiar son los glucosaminoglicanos sulfatados, existen los sulfatados y los no sulfatados. Específicamente, el que a ustedes les importa es el ácido hialurónico, que es abundante en el tejido conjuntivo laxo, en el líquido articular y en el ojo. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista clínico, el ácido hialurónico se dispone formando una especie de dominios que se superponen entre sí y entonces constituyen una red laxa que sirve como un mecanismo de defensa y una especie de barrera ante las bacterias principalmente. Entonces, existen algunas bacterias que tienen la capacidad de secretar la enzima hialuronidasa que puede segmentar esos dominios creados por el ácido hialurónico, crea espacios entre el ácido hialurónico y por ende entre el tejido conjuntivo para facilitar su rápida diseminación. Acuérdense que al inicio de la clase les expliqué que visualizarán la sustancia intercelular como una especie de pegamento entre las células. Entonces, si tú como microorganismo ya estás rompiendo lo que sea que te esté uniendo las células, va a ser mucho más fácil para ti poder crear una diseminación y por lo tanto producir una enfermedad en el huésped. Esto lo van a ver bastante el año que viene en microbiología porque un ejemplo particular de este es el estafilococos aureus. Los proteoglicanos actúan en conjunto con este ácido hialurónico para que esta red laxa y tridimensional y esta barrera sea aún más resistente y en conjunto tanto los glucosaminoglicanos como los proteoglicanos le otorga un aspecto de gel viscoso semifluido a este tejido. Y finalmente las glicoproteínas de adhesión que como su nombre bien lo indica van a unir y adherir las células al sustrato. Influyen en la diferenciación celular y en la organización del citoesqueleto de estas células. Ahora pasamos a el componente fibrilar de la sustancia, comenzando con lo que serían las fibras colágenas. Estas fibras pertenecen a una familia de proteínas que si bien están relacionadas entre sí y presentan características similares, difieren en cuanto a su carga genética porque la secuencia y la composición de los aminoácidos es distinta y por eso es que existen distintos tipos de colágenos en el organismo. En cuanto a la microscopía de luz, estas se van a observar como hace ese trayecto ondulado con una longitud indefinida y un calibre que puede variar según el número de fibras y el tipo de fibra colágena en la que nos encontremos. Ahora bien, las tinciones más recomendadas para observar estas fibras propiamente dichas son, por ejemplo, tricómico de malori, que se observan de color azul, tricómico de mazón, de color verde, la picrofucsina, de color rojo y principalmente el método de paz, que se observan de color magenta. Estos no son los únicos tipos de fibras colágenas que existen en el cuerpo, pero son digamos que los principales de estudio para la cátedra. Seguimos con las fibras reticulares, estas son fibras sumamente delgadas que van a presentar 0,5 a 2 micras de diámetro, no son visibles en microscopio cuando se utilizan tinciones con hematoxilina yocina, por lo tanto es necesaria utilizar la impregnación argéntica o tinción de plata que las va a mostrar de este color. Y se ubican en el tejido conjuntivo laxo, a nivel del músculo liso, también a nivel de los nervios, alrededor de los asinos glandulares y bajo el epitelio polimorfo, todos aquellos órganos que sean sometidos a cambios de volumen. Seguimos con las fibras elásticas, que son de diámetro pequeño y uniforme, tienden a ramificarse y entremezclarse entre sí para dar una similitud a una red laxa. Estas se observan en microscopía cuando son abundantes y usualmente de color amarillo, de lo contrario no se van a evidenciar con tinciones de hematoxilina yocina, por lo tanto se debe utilizar las tinciones como resorcina o fucsina, que las muestra de color violeta, o el método PAS, que las muestra de color rosa pálido. Se ubican a nivel de los grandes vasos, en la limitante elástica interna, en los ligamentos y a nivel del pulmón. Bueno, lo más importante antes de pasar a esta siguiente fase, con respecto a las fibras, es que tengan muy en claro cuáles son las tinciones que se aplican en cada una, porque suelen preguntarlo y a veces las tinciones y también el color que adquieran cada una de estas fibras. Ahora pasamos a explicar lo que es la síntesis de colágeno que se divide en una etapa intracelular y una etapa extracelular. En la etapa intracelular, el objetivo es formar una molécula de procolágeno, que es el precursor biosintético de las fibras colágenas como tal. Entonces, el primer paso sería la síntesis de dos cadenas polipeptídicas a nivel del ribosoma. Estas dos cadenas se denominan alfa 1 y cadena alfa 2. Cada una de estas cadenas va a estar representada por un segmento principal y un segmento adicional, donde el segmento principal es el más largo y está constituido por tres aminoácidos, el primer aminoácido que es cualquiera, un segundo aminoácido que es lisina o prolina y el tercer aminoácido que siempre es la glicocola. Mientras que el segmento adicional es mucho más corto que el anterior y tiene una secuencia de aminoácidos diferente para cada uno de los tipos de fibras colágenas. Ahora bien, todo esto ocurrió a nivel de los ribosomas, mientras que en el retículo endoplasmático rugoso sucede la hidroxilación de los residuos de lisina y de prolina, resultando en hidroxilisina y de hidroxiprolina. No obstante, cuando un paciente tiene la enfermedad de escorbuto, se impide este proceso y por lo tanto no se obtienen los residuos de hidroxiprolina y se producen fibras colágenas defectuosas. Importante esta relación del escorbuto con la síntesis de colágeno. Seguimos ahora, ya no estamos ni en los ribosomas ni en el retículo endoplasmático rugoso, sino que todas estas fibras que están formándose pasan al aparato de Golgi, que acuérdense que es una organela de ensamblaje. Entonces, precisamente como su función es actuar como una organela de ensamblaje, sucede la glicosilación donde se fijan los polisacáridos a los residuos de hidroxilicina. Seguimos entonces en el Golgi y ahora se va a formar lo que se denomina la molécula de procolágeno propiamente dicha, constituida por dos cadenas alfa 1 y una cadena alfa 2. Esto va a constituir lo que sería una triple hélice compacta, donde el péptido adicional va a impedir que las moléculas procolágenas que se estén formando se mezclen entre sí, sino que cada una vaya a donde tenga que ir. Luego, todo esto se incluye en vesículas secretorias y se expulsa al exterior de la célula por exocitosis. Ahora pasamos a la etapa extracelular de la síntesis de colágeno, donde son más reducidos los pasos. En primer lugar, tenemos la formación de la molécula de tropocolágeno, donde se elimina el péptido adicional, ese péptido que inicialmente en la etapa intracelular les dije que iba a evitar que en el interior de la célula las moléculas de procolágeno se mezclaran entre sí. Bueno, ahora, ya que está en el exterior y cada una, digamos, va a donde tiene que ir, se elimina ese péptido adicional por acción de la enzima peptidaza, procolágeno peptidaza. Luego se forman las microfibrillas, que básicamente son moléculas de tropocolágeno que se asocian entre sí a modo de dominio y forman estas microfibrillas. Y finalmente, la formación de fibras colágenas, que no es más que estas microfibrillas de tropocolágeno que se disponen a manera de ácesis. Entonces, volviendo a hacer hincapié en el escorbuto, acuérdense que el escorbuto es una enfermedad donde hay un déficit de vitamina C. Y la vitamina C al final del día es una coenzima. ¿Qué es lo que pasa en la hidroxilación, en la etapa intracelular que les expliqué anteriormente? Cuando va a suceder la reacción, va a pasar el proceso, si bien la enzima puede captar su sustrato, que sería el residuo de prolina, no existe una coenzima que pueda mediar esa interacción. Entonces, como no está la vitamina C, que actúe como una coenzima, no importa si tú tienes mucha prolina, no vas a realizar la reacción como tal, no vas a producir la hidroxiprolina. Es por eso la relación. Y bueno, aquí les puse una foto con algunas de las manifestaciones clínicas que se pueden observar en esta enfermedad. Ahora sí, bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a mi compañera Daniela Vieira para que continúe. Bueno, hola. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, Dani. Dale, gracias. Bueno, ya que ahorita Grecia les explicó todos los componentes, cómo se compone el tejido conjuntivo propiamente dicho, vamos a recapitular un poco las funciones. Entonces, las vamos a dividir en tres grandes grupos, que es la mecánica, la nutritiva y la función de defensa. La mecánica es que el tejido conjuntivo propiamente dicho nos va a dar la capacidad de resistir las tracciones gracias a la presencia de las fibras colágeno, nos va a permitir servir de apoyo o sostén a otras células y otros tejidos gracias a la presencia de las fibras reticulares y asimismo nos va a permitir que los tejidos se puedan distender y luego volver a su forma original gracias a la presencia de las fibras elásticas. En su función nutritiva, ¿por qué se da? Bueno, vamos a poder tener la difusión de materiales nutritivos y de desecho gracias a la existencia de la sustancia intercelular amorfa. Además, tenemos el depósito de reservas energéticas en los adipositos. Y además, y por último, tenemos que es a través del tejido conjuntivo propiamente dicho que discurren los vasos sanguíneos en los órganos. Ustedes cuando vean los temas más adelante van a ver que normalmente cuando se habla de la irrigación de un órgano, estos pasan como en atmósferas o tabiques de tejido conjuntivo. Además, el tejido conjuntivo forma lo que se denomina la túnica externa o túnica adventicia de los vasos sanguíneos. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la función de defensa. El tejido conjuntivo representa la segunda barrera subyacente a todos los epitales de revestimiento. Además, vamos a tener la presencia de esas células inmunológicas que nos habló Grecia anteriormente, ya sea de manera permanente o transitoria, como son los macrófagos, los mastocitos, los polimorfonucleares, los linfocitos, entre otros. Además, es en este tejido donde se van a llevar a cabo los procesos celulares, vasculares y humorales en respuesta a mecanismos agresores. Es decir, aquí es donde se va a dar la inflamación. Y no solo es aquí donde se dan esas respuestas inmunológicas para poder deshacernos de este agente patógeno, sino que es aquí mismo que se hacen los mecanismos necesarios para hacer la reparación y la remodelación de ese tejido afectado. Bueno, ahora que sabemos bien las características generales del tejido conjuntivo propiamente dicho, hay que saber que lo tenemos que dividir en lo que es el tejido conjuntivo lexo y el tejido conjuntivo denso. Esta clasificación se da porque el tejido puede adoptar diferentes morfologías según los elementos que se encuentran presentes, las células, las fibras y su cantidad de sustancia intercelular amorfa. Además, estos diferentes tipos de tejido van a tener tanto una ubicación diferente como una función principal diferente. Entonces, como les mencioné anteriormente, los tipos de tejido que van a formar el tejido conjuntivo propiamente dicho, va a ser el tejido conjuntivo laxo, que asimismo tiene su variedad elástica, reticular y mucosa, y el tejido conjuntivo denso, que puede ser regular o irregular. Bien, ahora hablando un poquito más a profundidad de lo que es el tejido conjuntivo laxo, sabemos que esto es una variedad de tejido conjuntivo. ¿Qué es lo que hace este tejido, qué es lo que lo hace característico o distintivo de los otros? Es que en este, la proporción de esos elementos estructurales es totalmente equilibrada. Esto quiere decir que vamos a tener aproximadamente la misma cantidad de células que de sustancia intercelular fibrilar, que de sustancia intercelular amorfa. Entonces, a nivel morfológico, ¿cómo vamos a ver este tejido? Bueno, lo vamos a ver rico en células, que podemos encontrar cualquier tipo celular de los que hablamos previamente, aunque siempre su elemento predominante van a ser los fibroblastos. Vamos a encontrar los tres tipos de fibras, sabiendo o teniendo presente que el predomino va a ser de las fibras colágeno. Vamos a tener una abundancia de sustancia intercelular amorfa y este va a ser un tejido ricamente vascularizado. Esto quiere decir que vamos a tener muchos vasos sanguíneos. ¿Cómo lo vamos a reconocer en el microscopio de luz? ¿Qué es el que se usa en el laboratorio de la cátedra? Bueno, lo vamos a reconocer por las numerosas células. En el microscopio no vamos a poder reconocer los tipos celulares, simplemente vamos a ver los punticos morados que representan el núcleo. Más adelante tengo una imagen para explicárselos mejor. Vamos a también poder reconocer este tejido por la presencia de los haces de colágeno que van a ser delgados o finos y se van a teñir de rosado. Y también lo vamos a poder reconocer por su abundante vascularización, como les mencioné anteriormente. Si tienen una pregunta me la pueden dejar en el chat y yo se las respondo. Bien, en cuanto a la distribución, no, dale para atrás, gracias, por favor. En cuanto a la distribución, este tejido está ampliamente distribuido por todo el cuerpo, pero principalmente ¿dónde lo vamos a encontrar? Bueno, lo vamos a encontrar, como ustedes ya saben, formando el córion de absolutamente todos los epitelios de revestimiento. Abajo de un mesotelio, un endotelio, la piel, etcétera, siempre tiene que haber un córion subyacente al epitelio de revestimiento. Lo vamos a también encontrar formando lo que es el estroma de la mayoría de los órganos. Aquí es importante que ustedes manejen los conceptos de lo que es parenquima y estroma. Parenquima siendo la parte funcional del órgano y el estroma siendo la parte de sostén. También lo vamos a encontrar rodeando las fibras musculares y las fibras nerviosas, formando de esta manera el endomicio y el endoneuro, respectivamente. Lo vamos a encontrar, como les mencioné anteriormente, formando la tórmica adventicia o externa de los vasos sanguíneos. Y por último, lo vamos a encontrar rellenando espacios entre distintos órganos, lo que a su vez nos facilita la disecución anatómica. Y por último, las funciones son las que describimos previamente. Una función mecánica, una función nutritiva y una función de defensa. Ahora sí. Bien, aquí no se puede rayar la pantalla. Ajá. Como les mencioné anteriormente, aquí en este tipo de tejido vamos a tener los elementos estructurales en una proporción equilibrada. Entonces ustedes pueden ver, todos estos punticos morados representan las células. Los espacios en blanco serían nuestra sustancia intercelular amorfa. Y todas estas rayitas que discurren a lo largo serían nuestras fibras de colágeno. Entonces, así es como veríamos lo que es el tejido conjuntivo laxo en el cuerpo humano. Y además podemos apreciar lo que son los vasos sanguíneos, que como les mencioné anteriormente, este tejido es altamente vascularizado. Bueno, como ustedes pudieron ver en la otra lámina, el tejido conjuntivo laxo a su vez tiene distintos tipos. El del que vamos a hablar primero es el tejido conjuntivo laxo elástico. Esta es una variedad de tejido conjuntivo que se caracteriza por el predominio que se caracteriza por el predominio del desarrollo de las fibras elásticas. Y asimismo vamos a tener dos tipos. Lo que es el tipo ligamentoso y el tipo membrana fenestrada. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? ¿Víctor Alexander? Ajá. Entonces, el tipo ligamentoso se va a caracterizar morfológicamente porque la elastina, que como recordamos, es lo que forma las fibras elásticas. Bueno, la elastina va a formar gruesas fibras que siguen un trayecto recto que se van a anastomosar entre sí y van a formar haces paralelos. Además, estas fibras van a ser separadas por una pequeña cantidad de tejido conjuntivo laxo donde lo que se va a poder observar van a ser fibroblastos. Como lo indica su nombre, este tipo de tejido lo vamos a encontrar formando los ligamentos, tomando como por ejemplo el ligamento cervical posterior y los ligamentos amarillos vertebrales. El otro tipo, la otra variedad de tejido conjuntivo elástico que tenemos es el tipo membrana fenestrada. En este, las fibras de elastina van a formar láminas agujereadas, por eso se llama fenestrada, que van a estar superpuestas una sobre otra con un espacio mayor entre ellas. Nos quedamos en el tipo de membrana fenestrada o no sé si querían que explicara las láminas anteriores. Bueno, vamos a ver las láminas anteriores. Ajá. Y esto... ¡Ay, Dios mío! Ajá. Entonces, como pueden ver el cursor, ven todos los punticos morados que se ven en las láminas. Bueno, en este caso se ven morados, aquí se ven un poco más rosaditos, aquí se ven más también como rosaditos. Bueno, todos esos punticos representan los núcleos. En este caso no se ve el citoplasma normalmente porque la mayoría de estas células lo más probable es que sean citoplasma aunque como yo les dije anteriormente eso es... O sea, no se puede distinguir los tipos celulares. Pero como el tipo celular más común en esto son los fibroblastos, lo que vemos son los núcleos desnudos. Además, ven todas estas rayitas, todas estas rayitas, estas, 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 esas son fibras de colágeno. Las ven aquí también, lo que pasa es que como está a menor aumento no se logra ver también, pero esta. Se ven a lo largo del tejido, se tiñen un rosado y aquí también. Bueno, esas son las fibras de colágeno que es nuestra sustancia intercelular fibrilar. Y estos espacios que se ven en blanco como si ahí no hubiera nada, como si estuviera vacío, bueno, esa es nuestra sustancia intercelular amorfa. Ya, ¿les quedó claro en las láminas? O sea, los punticos morados son las células, las rayitas van a ser las fibras de colágeno, porque recuerden que las fibras reticulares y las fibras elásticas no se van a ver en estos preparados y los espacios vacíos van a ser la sustancia intercelular amorfa. Además, en esta lámina, esto que les estoy señalando ahorita, es un vaso sanguíneo. Como les decía anteriormente, el tejido conjuntivo lapso es sumamente vascularizado, por lo que es muy común que se vean vasos sanguíneos a lo largo de este tejido. Bueno, ya les expliqué el tipo ligamentoso, ahora volviendo a lo que era el tipo de membrana fenestrada, morfológicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, las fibras de elastina van a formar láminas agujeriadas, por eso se llama fenestrada, que van a estar superpuestas una sobre otra, con un espacio mayor que el que se veía en el tipo ligamentoso y esos espacios entre las láminas van a estar llenos de sustancia intercelular amorfa. Este tipo de tejido lo vamos a encontrar únicamente en la túnica media de las grandes arterias. ¿En cuáles preparados se van a observar las fibras? Bueno, eso Grecia se los comentó anteriormente. Más que los preparados son las tinciones, por ejemplo, las fibras reticulares se tienen que ver con impregnación argéntica o usando tinciones de metales. Y las fibras elásticas era que si con tinción PAS y otros tipos de tinciones. Sin embargo, ahorita en la lámina que viene van a ver una lámina donde sí se pueden lograr ver las fibras elásticas. Ajá, bien. Aquí en la margen de la izquierda lo que vemos son las fibras elásticas. Son estas que les estoy señalando, ustedes pueden ver que se ven delgaditas, a su misma vez ellas se van a ramificar y se van a anastomosar entre ellas. Lo que ven por detrás que se ve más grueso y como más rosado son las fibras colágenas. Entonces, en esta imagen ustedes pueden apreciar bastante bien la diferencia entre las distintas fibras. Y las dos imágenes que están a la derecha son unas fotos de un corte de aorta que es una arteria de gran calibre. Eso lo van a ver más adelante en la clase del sistema cardiovascular. Pero lo importante de esta lámina es que ustedes pueden ver el tejido conjuntivo laxo en su variedad elástica. Ustedes ven todas estas líneas que parecen como si hubieran olas en el tejido que en este caso se ven morados por la tinción pero aquí se ven más rosadas. Bueno, todas estas líneas son la membrana fenestrada o las láminas de elastina que como les dije anteriormente se pueden ver únicamente en la túnica media de las arterias de gran calibre. Aquí se ve rosado este corte que les estoy señalando acá si fue teñido con hematoxilina y leosina pero es que sí la única lámina donde ustedes van a ser capaces de ver fibras elásticas. Bien, las otras variedades del tejido conjuntivo laxo van a ser reticular y mucoso. El tejido conjuntivo reticular es aquel en el cual se predomina la formación de fibras reticulares por lo cual su morfología va a ser una red fibrocelular para explicárselos mejor. Las fibras reticulares van a formar una especie de malla o de red tridimensional y sobre estas fibras se van a apoyar las células reticulares que son los fibroblastos que se encargan de secretar o sintetizar el colágeno tipo 3. Por eso se formó una red fibrocelular. Imagínense muchas fibras delgaditas interconectadas entre ellas y que sobre esas fibras se van a disponer células. Este tipo de tejido se va a ver únicamente en el estroma de los órganos hematopoyéticos. Por eso se dice que estos son el sistema retículo endotelial. Estos órganos van a ser la médula ósea, vaso, ganglios linfáticos, timo y también entra dentro del sistema retículo endotelial el hígado. Y por último la función va a estar dada por las fibras reticulares va a ser el sostén mecánico a las células parenquimatosas de estos órganos. Nuevamente les comento que por ser las fibras reticulares el elemento predominante en este tejido con tinciones de hematoxilina y ocina no se van a poder apreciar. Para poder ver estas fibras en el microscopio de luz es necesario la presencia de es necesario usar tinciones como la impregnación argética que usa plata. Y el tejido conjuntivo lapso mucoso es aquel en el cual predomina la sustancia intercelular porque tú vas a ver cuando veas el tejido conjuntivo denso en ese predominan las fibras de colágeno pero se ve muy diferente porque a pesar de que en este a ver déjame explicártelo de una manera diferente que predominen las fibras reticulares no significa que no haya ni células ni sustancia intercelular amorfa solo que a diferencia de como que el tejido laxo común lo que predomina son las fibras reticulares pero igualito vas a tener gran cantidad de células y gran cantidad de sustancia intercelular amorfa a diferencia de lo que es el tejido conjuntivo denso que ahí sí hay muy poca sustancia intercelular amorfa y muy poca cantidad de células por eso es un tejido conjuntivo laxo ajá el tejido conjuntivo laxo mucoso como les decía predomina la sustancia intercelular amorfa vamos a encontrar aquí que la cantidad de fibras va a ser más escasa que en los tipos anteriores y los fibroblastos van a ser de muy gran tamaño más grandes de los que se veían en los tipos de tejido anterior ¿dónde vamos a encontrar este tipo de tejido mucoso? bueno este es muy escaso en el adulto lo vamos a encontrar en pequeñas cantidades en lo que es la pulpa de los dientes sin embargo es extremadamente abundante en el embrión este tejido conforma lo que se conoce como la gelatina de Wharton que la gelatina de Wharton es el componente principal del cordón umbilical entonces aquí tenemos dos imágenes una del tejido conjuntivo lapso reticular como pueden ver las fibras reticulares se van a ramificar y a unir entre ellas y van a formar la malla la red tridimensional sobre la cual se van a apoyar las distintas células como este es un corte que lo estamos viendo en 2D no se puede apreciar verdaderamente la malla completamente pero pueden apreciar las fibras y a la derecha tenemos lo que sería la gelatina de Wharton que es el tejido conjuntivo mucoso pueden ver los fibroblastos que son bastante grandes pueden ver que hay mucha sustancia intercelular amorfa y casi ni siquiera se diferencian fibras bien eso fue todo lo del tejido conjuntivo laxo ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es el tejido conjuntivo denso el tejido conjuntivo denso va a ser el otro tipo de tejido conjuntivo propiamente dicho que existe que se caracteriza por el desarrollo predominante de únicamente las fibras de colágeno sobre todos los otros elementos estructurales esto quiere decir vamos a tener muchísima más cantidad de fibras de colágeno que células que otros tipos de fibras y que de sustancia intercelular amorfa bueno su morfología como es bueno va a ser un tejido pobre en células va a tener una escasa vascularización va a tener una poca cantidad de sustancia intercelular amorfa y como van a ver más adelante tiene abundantes y gruesos haces de colágeno dependiendo de la disposición que adopten los haces de colágeno vamos a poder dividir este tipo de tejido en dos que va a ser tejido conjuntivo denso regular y tejido conjuntivo denso irregular y su distribución va a depender si estamos hablando de tejido denso o tejido denso regular o tejido denso irregular aquí tenemos aquí tenemos unas fotos que van a vamos a volver a hablar y explicar un poquito más adelante pero para que puedan ver en verdad lo diferente que se ve este tipo de tejido del tejido conjuntivo laxo esto es un tejido conjuntivo denso irregular y esto es un tejido conjuntivo denso regular bien el tejido conjuntivo denso irregular como lo dice su mismo nombre los haces de colágeno se van a disponer entremezclados van a seguir trayectos diversos se va a ver verdaderamente irregular no se va a ver ordenado su distribución vamos a encontrarlo siempre a continuación de un tejido conjuntivo laxo además lo podemos encontrar formando la capa profunda de la dermis lo que se conoce como capa reticular de la dermis también podemos encontrarlo formando la capa profunda del córion de algunos órganos cuando el córion de algunos órganos es muy grande hacia las capas más profundas ese tejido laxo se va a ir condensando y va a terminar formando el tejido conjuntivo denso irregular lo encontramos formando parte del perinicio y del epinicio en los músculos parte del perineuro y el epineuro en los nervios parte del peritendón y el epitendón en los tendones como podrán imaginar por el nombre y lo encontramos también formando lo que son las cápsulas de órganos y articulaciones ¿cuál va a ser su función? bueno como ustedes podrán intuir por la riqueza que tienen fibras de colágeno le va a permitir o va a proveer una gran resistencia y va a permitir que los órganos resistan el estiramiento y la distensión excesiva aquí a la derecha tenemos dos fotos de cómo se ve el tejido conjuntivo denso irregular lo siento no son las mejores no están en la mejor calidad más adelante hay una que se ve mejor pero pueden ver que se ve muchísimo más como si estuviera más rayado o sea ustedes ven más líneas no van a ver casi esos punticos morados que representan las células y no ven tantos espacios en blanco que representan la sustancia intercelular amorfa lo que van a ver en mayor cantidad son esas fibras de colágeno que son como las rayitas que se ven como les digo más adelante van a ver una lámina en la que pueden diferenciarlo incluso mejor la imagen que está aquí abajo es de la cápsula de la glándula suprarrenal y pueden ver que hay poquitos punticos morados que representan las células y que lo que vemos en mayor cantidad son las fibras de colágeno y el tejido conjuntivo denso regular bien esta es una variedad del tejido conjuntivo denso en la que van a existir únicamente fibras colágeno que se van a disponer de manera ordenada y ellas van a estar paralelas entre sí aquí vamos a tener también dos variedades que va a ser la variedad membranosa y la variedad tendinosa bueno la variedad membranosa los haces de colágeno van a formar láminas que se van a superponer entre sí y van a formar la membrana fibrosa y donde vamos a encontrar este tipo de tejido bueno en las fascias en las aponeurosis superficiales y en el estroma de la córnea la variedad tendinosa los haces de colágeno van a formar láminas que van a estar paralelas entre sí pero esto adopta como una disposición más particular entonces las fibras de colágeno se disponen de manera paralela y eso forma lo que se conoce como el as primario cada as primario va a estar separado del otro por una hilera de fibroblastos que están en una atmósfera de tejido conjuntivo laxo que se conoce como el endotendón los haces primarios van a ser agrupados en algo que se llama haces secundarios o sea dentro del haces secundarios van a tener los haces primarios con el endotendón luego rodeando los haces secundarios y separándolos vamos a tener tejido conjuntivo laxo que se conoce como el peritendón y por último rodeando la totalidad del tendón o sea envolviendo todo ya la capa final la capa más externa el tejido conjuntivo laxo se va a condensar y va a formar tejido conjuntivo denso irregular y va a formar el epitendón yo sé que estas fueron muchas palabras ahorita aquí les tengo un esquema para que puedan verlo mejor entonces estas son nuestras fibras colágeno que se disponen paralelas entre sí ¿verdad? esto en conjunto forma tu haces primario entre estas dos haces primarios va a haber un poquito tejido conjuntivo laxo con los fibroblastos dispuestos en hilera que son estas rayitas que se ven acá estas rayitas van a ser el endotendón y en conjunto todo eso va a ser el haces secundario o sea los haces primarios con el endotendón entre cada haces secundario separándolo va a haber tejido conjuntivo laxo que va a formarte tu peritendón y hacia la periferia envolviendo la totalidad del tejido va a condensarse ese tejido conjuntivo laxo y va a formar el epitendón que es tejido conjuntivo denso irregular ok vamos otra vez con el esquema aquí estas barritas es tu fibra de colágeno que como estamos en tejido conjuntivo denso sabemos que van a ser más gruesas entonces estas fibras agrupadas van a formar el as primario entre cada as primario que son estas dos y estas entre cada as primario va a haber un poquito de tejido conjuntivo laxo con fibroblastos dispuestos en hilera estos son los fibroblastos cada una de estas rayitas que se va a llamar endotendón ese tejido conjuntivo laxo que te está separando cada as primario bueno todo eso va a estar agrupado y envuelto por tejido conjuntivo laxo y todo eso se va a llamar el as secundario o sea tu as secundario va a tener as primario y endotendón entre cada as secundario que son estos que ven acá va a haber tejido conjuntivo laxo y ese tejido conjuntivo laxo va a ser tu peritendón ese es el nombre que toma y después hacia la periferia ya rodeando todo el tejido la capa más externa lo que está más afuera eso va a ser tu epitendón que el epitendón es tejido conjuntivo denso y regular necesitan que lo repita otra vez o quedó bien ok ese era el esquema para que estuvieran claros los que estaban viendo y esto es como se ve en un corte histológico el tejido conjuntivo denso regular en la variedad tendinosa pueden ver que se ve totalmente diferente a lo que veníamos viendo antes estos son nuestros fascículos tendinosos que se ven rosados claritos y pueden ver unas linecitas algunas se ven más largas que otras que se tiñen de rosado esos son nuestros esos son nuestros nuestras fibras de colágeno pueden ver esto esto es el endotendón que aquí es un poquito de tejido conjuntivo laxo con fibroblastos dispuestos en hilera aquí no se puede apreciar muy bien que los fibroblastos están dispuestos en hilera y más arriba aquí todo esto que vemos es el epitendón eso ya está rodeando o encapsulando de alguna manera todo nuestro tejido y es tejido conjuntivo denso y regular bien esto ya es lo último de tejido conjuntivo propiamente dicho les puse esta lámina porque aquí podemos ver bien y diferenciar bastante bien los dos tipos de tejido conjuntivo propiamente dicho como les comentaba pueden ver que el tejido conjuntivo denso ven muchas fibras de colágeno son todas estas líneas rosadas son muchísimas y ven poquitos punticos morados que representarían el componente celular ven que hay muchas más fibras que células y estos espacios en blanco que serían la sustancia intercelular amorfa ven que también son mucho más escasos que las fibras de colágeno mientras que aquí rodeando estas glándulas ustedes pueden ver lo que es el tejido conjuntivo latzo pueden ver que hay bastantes punticos morados que representan las células pueden ver una cantidad más o menos parecida de las lineas rosadas que serían las fibras colágeno y pueden ver que hay una abundante sustancia intercelular amorfa que serían todos esos espacios que se ven como en blanco aquí en esta imagen se puede apreciar perfectamente las diferencias a nivel del microscopio lo que es el tejido conjuntivo denso y el tejido conjuntivo laxo y recordemos que este tejido conjuntivo denso irregular que las fibras no siguen un patrón específico y se van entremezclando entre cada una bueno con eso terminamos el tejido conjuntivo ahora vamos a hablar rápidamente lo que es el tejido adiposo bueno el tejido adiposo como les mencionó Grecia anteriormente es un tejido conjuntivo especializado que cumple diversas funciones importantes para el organismo este tejido se caracteriza a nivel histológico por ser muy rico en células pero muy pobre en lo que sería la matriz intercelular tanto su componente fibrilar como morfo a nivel embriológico vemos que los adipocitos que son las células principales del tejido adiposo provienen de la célula mesenquimática indiferenciada eso ya lo sabíamos porque este es un tejido conjuntivo especializado todo proviene de la misma línea celular de la misma célula y el tejido conjuntivo el tejido adiposo lo podemos clasificar por su color en fresco en dos tipos que va a ser el tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo además el tejido adiposo va a cumplir muchísimas funciones que vamos a estar desglosando a lo largo de lo que queda de prepa entre las cuales figuran protección y amortiguación amortiguación aislamiento térmico una función nutritiva sumamente importante ya que este tejido representa las mayores reservas energéticas para el cuerpo tenemos producción de calor y una importante función endocrina algo importante a saber es que tú puedes encontrar adipositos o células adiposas en diversos tejidos como el tejido conjuntivo laxo adiposo pero la categoría o el criterio importante o definitivo para clasificarlo como tejido adiposo es que la célula adiposa sea uno la célula más abundante y dos la célula principal a nivel funcional eso se los digo para que ustedes sepan que si están viendo alguna lámina y ven que si una célula adiposa ustedes no digan ah estoy viendo tejido adiposo no estás viendo una adiposito no necesariamente estás viendo tejido adiposo aquí se ven dos láminas que vamos a explicar más adelante pero se pueden apreciar los dos tipos de tejido adiposo bueno vamos a hablar un poquito de lo que es la histogénesis o el origen de el tejido adiposo los dos tipos como les mencioné anteriormente van a originarse de la misma célula la célula mesenquimática indiferenciada aquí la vemos como está dando origen a lo que sería el fibroblasto lo que sería la línea celular de los adipositos blancos y lo que sería la línea celular de los adipositos marrones vamos a ir hablando de cada línea por separado vamos a empezar primero con el tejido adiposo blanco de la célula mesenquimática indiferenciada por los factores de transcripción PPAR gamma y el RXR esto es importantísimo ya que estos factores de transcripción van a hacer que esta célula que esta célula se diferencie de manera totalmente definitiva en esta línea celular una vez estos factores de transcripción actúen esta célula no puede seguir otra línea de diferenciación esto va a empezar en el quinto mes de vida intrauterina entonces actúan esos factores de transcripción y vamos a tener lo que es un lipoblasto temprano o un preadiposito que como pueden ver se parece a lo que sería un fibroblasto aquí todavía no vamos a tener nada de lípidos en el citoplasma bueno conforme se va desarrollando el cuerpo en el citoplasma van a empezar a aparecer inclusiones lipídicas inclusiones lipídicas que son estas bolitas amarillas que podemos ver en el citoplasma de estas células esto sería un lipoblasto intermedio bueno estas estas inclusiones lipídicas van a empezar a confluir y van a formar una única gota lipídica lo que sería entonces nuestro lipoblasto tardío pueden ver que ya la célula ahorita tiene una forma más redondeada y la inclusión lipídica o la gota lipídica está aumentando de tamaño es una únicamente y va está como que tomando todo el volumen de la célula esa inclusión lipídica va a seguir creciendo y creciendo hasta que ella va a rechazar el núcleo hasta la periferia y todas las organelas y va a a ocupar casi que toda la totalidad del citoplasma de la célula y cuando ya esto ocurre se forma lo que es el lipoblasto maduro o el adipocito blanco bien eso era la línea de diferenciación del tejido liposo blanco para el tejido liposo pardo empezamos en lo mismo tenemos la célula mesenquimática indiferenciada que por los factores de transcripción PRDM16 y el PGS1 va a hacer que se diferencie hacia esta línea celular hacia la línea celular del tejido liposo pardo podemos ver que el preadipocito es totalmente diferente en la línea celular parda que en la línea celular blanca aquí este ya se ve redondeado este del mismo modo se va a llamar un lipoblasto temprano o preadipocito que inmediatamente se va a cargar de inclusiones lipídicas varias como pueden ver acá varias goticas varias goticas varias goticas y ya eso es todo lo que sucede ya si se forma el adipocito marrón o pardo algo importante que reconocer de lo que vamos a hablar un poquito más adelante es que este proceso de diferenciación del tejido liposo pardo ocurre únicamente en el feto en la persona una vez nacida no ocurre este tipo de diferenciación del tejido liposo bueno para ahorita desglosar un poquito más los diferentes tipos de tejido liposo vamos a empezar con lo que es el tejido blanco o unilocular empecemos por las características histológicas aquí vamos a tener que los adipocitos van a ser células muy grandes se dice que miden entre 70 a 120 micrómetros van a tener una forma esférica sin embargo por la no el ser humano nace con células tanto pardas como blancas sin embargo una vez tú naces las células pardas no se vuelven a desarrollar más bien estas esto se los explico más adelante pero ya siguen como ellas pasan un proceso de transdiferenciación y terminan convirtiéndose en algo más parecido a las células blancas los factores de transcripción son factores que van a eso se los explican en bioquímica pero son básicamente como que moléculas que van a encargarse de dirigir hacia donde va algo o sea ellas van a ser como moléculas señalizadoras e iniciadoras que dicen ok bueno tú célula mesenquimática indiferenciación mira de qué están hechos no sé eso no sé solo sé que son factores de transcripción ajá bueno como les decía los adipositos blancos van a tener una forma esférica sin embargo por la presión de las células vecinas ellas pueden adoptar una forma poliédrica en el citoplasma como vieron en el esquema anterior ellas van a tener una gota de lípido que va a ser bastante grande sin embargo en lo que son los preparados histológicos se va a decir que se ve el citoplasma ópticamente vacío ¿por qué es esto? bueno Grecia se los dijo al principio de la clase durante el proceso de la técnica histológica para poder obtener las muestras de tejido de pozo hay un paso hay un paso que se llama la inclusión con parafina y ese paso hace que se elimina no se destruya el tejido la grasa la grasa presente en los tejidos por lo que por lo que el citoplasma donde haya grasa va a parecer que no hay nada por eso se dice que el citoplasma se ve ópticamente vacío para poder apreciar estas células con la verdadera gota de grasa se tienen que usar diferentes tinciones y algo que se llaman cortes por congelación y las coloraciones son como el sudan 3 que va a permitir deteñir los adipositos el material lipídico de rojo para que lo puedas apreciar sin embargo esto no se hace en la cátedra entonces para que sepan y entiendan por qué se dice que los adipositos tienen el citoplasma ópticamente vacío el núcleo va a ser aplanado y rechazado hacia la periferia no siempre lo vamos a observar en los diferentes preparados en los diferentes preparados histológicos ya que se ve muy delgadito este se ve rechazado hacia la periferia por la misma presión que ejerce la gota lipídica que se encuentra en el citoplasma los adipositos se van a reunir en grupos que van a ser delimitados por tabiques de tejido conjuntivo laxo y esto va a formar lobulillas de tejido adiposo esto va a variar en las distintas partes del cuerpo por ejemplo en lo que es la región glútea estos tabiques van a estar bastante desarrollados por la misma fisiología que tiene esa región de servir como un punto de amortiguación y de protección aunque no lo podamos ver en las imágenes con la tensión de hematoxilina y osina vamos a tener fibras reticulares que se van a encargar de recubrir a cada célula y darle sostén además en el punto en el que confluyen tres o más adipositos van a ver que hay como una atmósfera o ese espacio está lleno de tejido conjuntivo laxo y en ese tejido conjuntivo laxo van a pasar vasos sanguíneos filetes nerviosos y las otras células las otras células propias del tejido del tejido conjuntivo laxo a través de la microscopía electrónica se puede apreciar que este tipo de adipositos tienen muy pocas organelas que están también hacia rechazadas hacia la perifera ubicadas hacia donde está el núcleo algo que tienen que saber es que la gota lipídica todo esto ella no está delimitada por membrana lo que la separa de la interfaz del citoplasma que como ustedes saben el citoplasma tiene muchísima agua y la grasa es hidrofóbica entonces tiene que tener algo que como que la separe ese espacio es una fibra es una malla de fibras de bimentina eso es lo que la va a separar pero ella no tiene membrana a diferencia de las organelas membranosas y lo último que es importante que se lleven es que en la membrana plasmática de estas células van a tener diversos receptores que van a permitir que ellas lleven a cabo sus funciones específicas en el cuerpo humano además en ellas se encuentran diversas enzimas que van a ser totalmente importantes para lo que es el metabolismo de los lípidos como es la lipoproteína lipasa o la lipasa sencilla hormona bueno ahora hablando un poquito de la distribución de este tejido como ustedes se imaginarán está ampliamente distribuido por todo el cuerpo humano se encuentra rellenando espacios dando soporte y protección a distintos órganos lo podemos encontrar en la palma de las manos y en la planta de los pies es el principal componente de la hipodermis la capa más profunda de la piel también es un componente importante de la glándula mamaria o de los senos lo encontramos en el aumento mayor en el mesenterio en el espacio retroperitoneal rodeando los riñones en el pericardio visceral también sirviendo de protección al corazón lo encontramos en las órbitas alrededor del globo ocular lo encontramos en la cavidad medular ósea donde sirve como reserva energética también es importante señalar que hay una acumulación de este tejido dependiendo del sexo por ejemplo entonces en las mujeres se va a acumular en lo que serían los senos los glúteos las caderas los muslos el abdomen mientras que en el hombre se ve más la acumulación de este tejido en lo que sería el cuello los hombros alrededor de las caderas los glúteos y el abdomen ya vimos cómo se crea este tejido ahora vamos a ver a través de qué mecanismos es que va a crecer y esto se va a través de dos que va a ser el crecimiento hipertrófico y el crecimiento hiperplásico el crecimiento hipertrófico va a ser el aumento del tamaño del adipocito este aumento del tamaño se va a dar porque la gota lipídica va a aumentar de tamaño en consecuencia que se está acumulando muchísima mayor cantidad de lípidos esta mayor acumulación de lípidos hace que crezca la gota de tamaño y eso en consecuencia hace que crezca el tamaño de la célula y el otro mecanismo de crecimiento es lo que se conoce como el crecimiento hiperplásico que básicamente es el crecimiento que se origina por la división mitótica de las células mesenquimáticas indiferenciadas y los pradipocitos entonces básicamente en el crecimiento hipertrófico va a crecer la célula de tamaño en el crecimiento hiperplásico la célula se va a dividir y de una célula salen dos es importante que sepan también que el crecimiento hiperplásico va a desaparecer totalmente en la data adulta por lo que a partir de la data adulta o de la pubertad depende del autor del que lo lea el crecimiento del tejido de hiposo se va a dar únicamente por el mecanismo hipertrófico es decir va a crecer el tamaño de las células y bueno como un dato curioso un fun fact el número excesivo de los adipocitos se va a mantener durante toda la vida ¿qué quiere decir esto? que tú nunca vas a eliminar como que las células de la grasa tú lo que puedes disminuir es el tamaño de esa gota de grasa y por consiguiente disminuir el tamaño pero nunca disminuir el número y bueno eso es un dato curioso entre las funciones del tejido del pozo blanco vamos a encontrar que son muy importantes entre ellas la protección y la amortiguación el aislamiento térmico principalmente dado por la hipodermis esto es un aislante que va a impedir que perdamos mucho calor vamos a tener la capacidad de reservas energéticas mediante el almacenamiento de las grasas en forma de triglicéridos y por último tenemos una importante función endocrina que es la secreción de hormonas entre las cuales figura lo que sería la leptina la interleucina 6 factor de necrosis tumoral alfa el angiotensinógeno y la adiponectina entre otras aquí en la derecha pueden observar lo que sería una imagen del microscopio con hematoxilina de neocina del tejido adiposo como pueden ver básicamente se ven como muchos circulitos blancos por eso mismo se dice el citoplasma se ve ópticamente vacío pueden ver que las células por la presión de los componentes vecinos adoptan como una forma poliédrica aunque algunas conservan más su estructura esférica o redondeada en algunas no se puede ver el núcleo en otras logramos ver como el núcleo es aplanado y rechazado hacia la periferia y podemos ver en los espacios que hay entre varios adipositos hay como una atmósfera de tejido conjuntivo laxo por donde discurren los capilares y otros vasos sanguíneos y filetes nerviosos que no somos capaces de ver acá pero aquí si podemos ver por ejemplo en este caso una vénula aquí un capilar eso está discurriendo a través del tejido conjuntivo entre los adipositos ok ahora vamos a hablar de cómo se regula la totalidad de ese tejido adiposo en nuestro cuerpo que a su vez va a servir como una regulación del peso corporal vamos a tener dos mecanismos uno a corto plazo y uno a largo plazo el mecanismo el mecanismo a corto plazo se encarga de controlar lo que es el apetito y el metabolismo de manera cotidiana y va a estar dirigido por dos hormonas en primer lugar tenemos a la agrelina que es un peptido elaborado por células de la mucosa gástrica este va a actuar sobre centros en el hipotálamo que van a generar el aumento de la sensación de hambre por lo que se dice que este es un factor iniciador de la alimentación entonces grelina hambre lo pueden relacionar de esa manera produces grelina te da hambre hay unas personas que padecen de algo que se llama el síndrome de Prader-Willi esto es un dato curioso que básicamente es una mutación en el cromosoma 15 que produce una producción excesiva de esta hormona de la grelina lo que conlleva al desarrollo de obesidad mórbida porque como pueden entender este aumento de la sensación de hambre si tú lo produces en exceso tienes hambre 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 desarrollas obesidad y la otra hormona que se encarga de la regulación a corto plazo del tejido de hiposo es una que se llama el péptido YY esta es una hormona elaborada por las células de la mucosa del intestino delgado y de la misma manera que la grelina ella va a actuar sobre centros hipotalámicos pero a diferencia de la hormona anterior ella lo que va a producir es una sensación de saciar por lo que te va a suprimir el apetito y te va a quitar las ganas de comer por lo que se dice que esta es una hormona muy importante para lo que sería la pérdida de peso a largo plazo también nuestro metabolismo va a estar como que controlado por dos hormonas en primer lugar tenemos a la leptina que fue descubierta recientemente ustedes ya escucharon como se la mencioné anteriormente esta es una hormona secretada por el mismo tejido adiposo que tiene diversas funciones dependiendo de su célula blanco bueno una vez ella es secretada ella va a viajar mediante el torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso central y ella va a actuar también sobre centros superiores y lo que va a provocar específicamente en relación al tejido adiposo es una disminución del apetito y una pérdida de grasa y por el otro lado tenemos a la insulina que es una hormona que creo que todos conocemos ella es secretada por los islotes pancreáticos específicamente las células beta y ella tiene muchísimas funciones en lo que es la regulación del metabolismo la regulación de la glicemia participa en la regulación del metabolismo del tejido adiposo y de los lípidos y además estimula estimula de manera estimula bastante lo que es la lipogénesis es decir la generación o la creación de grasa la insulina igual manera como las otras hormonas de las que hemos hablado ella va a actuar sobre centros hipotalámicos que es como ella va a ejercer su función como ella va a ejercer su regulación en lo que es el peso corporal esa parte era más como de bioquímica y bueno por último tenemos al tejido adiposo pardo que bueno como sabemos ya es el segundo tipo de tejido adiposo que existe entre las características histológicas es que bueno macroscópicamente se ve color pardo por eso recibe su nombre él va a tener abundantes mitocondrias va a tener un aparato de goji pequeño y las otras organelas van a estar poco desarrolladas él va a tener un pigmento llamado el lipocromo que ayuda a que obtenga ese color pardo y bueno esta célula va a ser más pequeña que los adipositos blancos ustedes recuerdan que los adipositos uniloculares o los adipositos blancos eran células muy grandes bueno estas son células más pequeñas y en vez de tener una única gota lipídica ellas van a tener muchas goticas lipídicas en todo su citoplasma su núcleo va a ser excéntrico y esférico y este tejido va a ser muy vascularizado y muy inervado muchísimo más que el tejido adiposo blanco o sea tiene más irrigación y más inervación que el otro tejido adiposo ¿dónde lo vamos a encontrar? bueno yo les mencioné anteriormente que este tejido es sumamente abundante en lo que es el feto y el neonato más bien se dice que en el neonato el tejido adiposo pardo llega a comprender hasta del 2 al 5% del peso corporal total esto es porque por la función principal de este tejido que vamos a ver más adelante él ayuda a mantener el calor que pasa un niño recién nacido ayuda a mantenerlo y a generar calor y prevenir que sí hipotermias y otras enfermedades que pueden ser mortales para un niño recién nacido en el neonato ¿dónde vamos a observar este tipo de tejido? bueno lo vamos a observar entre las escápulas en las axilas en la nuca y a lo largo de los grandes vasos y bueno como pudieron intuir la función principal y básicamente la única función de este tejido es la de producir calor es decir la termogénesis este es un tipo de tejido que es muy común en los animales que hibernan y bueno por eso mismo los humanos no lo tenemos porque nosotros no tenemos como que esa necesidad de producir calor esta capacidad de producir calor se debe a la presencia de una proteína en las mitocondrias que se llama la termogenina esta parte la tocan en bioquímica así que no me voy a entrar mucho en eso pero básicamente esa termogenina desacopla o libera el gradiente de protones necesario para que sea la respiración celular total y por consiguiente se produzca ATP al eliminar ese gradiente de protones la energía se va a disipar y esa energía disipada se va a experimentar en forma de calor y bueno aquí a la derecha tenemos una foto de cómo se vería el tejido adiposo perdo como pueden ver vemos muchos punticos blancos pero no son tan grandes como los que veíamos en el tejido adiposo blanco aquí pueden ver una célula redondeada no se observa muy bien los límites celulares pero aquí les están señalando toda una célula entonces pueden ver el núcleo excéntrico que es esférico y pueden ver todas las inclusiones lípicas que los están rodeando y ya eso es todo lo de tejido adiposo ¿tienen alguna duda? ah bueno síganos en el Instagram les montamos cosas o sea les montamos siempre posts que si con preguntas datos curiosos resúmenes de las clases etcétera este es el Instagram Mistología Razzetti síganos en el Instagram